Oh mi amor, sabes bien que yo te amo No mi amor, no, no digas nada por favor Te he extrañado tanto mi vida y hoy que estás de nuevo conmigo Ya nunca podré separarme de ti Oh mi amor, sabes bien que yo te amo No mi amor, no, no digas nada por favor Te he extrañado tanto mi vida y hoy que estás de nuevo conmigo Ya nunca podré separarme de ti Porque te deseo, te quiero y te extraño Si no te tengo conmigo, puedo hasta sentirme infeliz Porque te deseo, te quiero y te extraño Si no te tengo conmigo, puedo hasta sentirme infeliz Oh mi amor, sabes bien que yo te amo No mi amor, no, no digas nada por favor Te he extrañado tanto mi vida y hoy que estás de nuevo conmigo Ya nunca podré separarme de ti Porque te deseo, te quiero y te extraño Si no te tengo conmigo, puedo hasta sentirme infeliz Porque te deseo, te quiero y te extraño Si no te tengo conmigo, puedo hasta sentirme infeliz Porque te deseo, te quiero y te extraño Si no te tengo conmigo, puedo hasta sentirme infeliz Porque te deseo, te quiero y te extraño Si no te tengo conmigo, puedo hasta sentirme infeliz Porque te deseo, te quiero y te extraño Si no te tengo conmigo, puedo hasta sentirme infeliz Si no te tengo conmigo, puedo hasta sentirme infeliz Si no teуска tú, te quiero y te divi